Cuando tú vayas pa' oriente, mi legendaria región Tierra que tiembla caliente, cura del sabroso sol Llegate a Puerto Boniaco, mira la loma en San Juan Vete a Canaí por un rato y prueba la fruta que allí dulce está Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad Rezo como alma buena, por toda una eternidad Virgencita tú eres buena, hazte un milagro de amor Mira que muero de pena, si tú no mitigas a mi cruel dolor Y si vas al cobre, quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Y si vas pa' allá, donde está cachita En una estampita de la caridad Pa' mi mamá Y si vas al cobre, quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Yo no quiero flores Yo no quiero estampas Lo que quiero es pedir que te dé la caridad Pa' mi mamá Y si vas al cobre, quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Que si vas pa' allá, que si vas pa' allá, donde está cachita Y si vas pa' allá, donde está cachita Y si vas al cobre, quiero que me traigas Una virgencita de la caridad De una estampita, de una estampita, de la caridad irregular Y si vas al cobre, quiero que me traigas, una virgencita, de la caridad Y si vas pa' allá, donde esta cachita, de una estampita, de la caridad, pa' mi mamá Y si vas al cobre, quiero que me traigas, una virgencita, de la caridad Donde esta cachita, de una estampita, de la caridad, pa' mi mamá